Hola, vamos a continuar por nuestro recorrido de este curso y hoy nos enfocaremos en el módulo que tiene que ver con la participación de los diversos agentes desde el enfoque inclusivo y apoyos a la comunidad. La colaboración y la comunicación de los agentes que convergen en la institución educativa es un elemento primordial para lograr comunidades educativas con visión humanista e inclusiva. Desde la máxima autoridad hasta el personal de apoyo y asistencia juegan un papel importante. Cada uno, desde su ámbito de intervención, debe asumir una postura ética de responsabilidad y sensibilidad ante la diversidad. Por lo mismo, debe propiciar ambientes cálidos que ofrezcan apertura y apoyos donde sean necesarios. Afortunadamente, las políticas educativas son muy claras y marcan el derecho universal a la educación de todos y todas. Es esencial que el supervisor que es garante del logro educativo de todos los alumnos de las escuelas que atiende tenga esa visión de enfoque inclusivo. El director deberá promover culturas inclusivas en su escuela y tendrá que acompañar a su colectivo en la modificación de prácticas que estén obstaculizando este enfoque. También como director tiene que ejercer esas políticas nacionales e internacionales que hablan de educación para todos. El docente, desde su ámbito de intervención, que es el contexto áulico, debe propiciar ambientes de aprendizaje con un enfoque inclusivo, ya que él conoce perfectamente a todos sus alumnos y, por lo tanto, tendrá que buscar estrategias diferenciadas que respondan a esas características tan particulares de cada uno. La USAER, que es el sistema de apoyos con el que cuenta la escuela regular, es la encargada de ofrecer esa atención especializada a la población con discapacidad, trastornos u otras condiciones. Estos agentes cuentan con la preparación profesional para asesorar y acompañar a la escuela en la transformación de escuelas inclusivas. El personal de apoyo y asistencia a la educación es parte importante de este rompecabezas. Su actitud, compromiso y entrega a sus labores cotidianas contribuyen a brindar espacios cálidos en los que todos y todas desarrollan sus actividades armónicamente. De esta manera, todos somos importantes y todos formamos parte de este enfoque inclusivo. La educación inclusiva es tarea de todos. No es tarea del director, no es tarea del supervisor, no es tarea del docente, de la familia, de la USAER. Es un compromiso de todos porque todos formamos parte de esa comunidad educativa. En este módulo, el foro estará enfocado en ampliar la información que cada uno de ustedes tiene desde su ámbito. Es necesario que hablen, que se expresen y que nos digan qué es lo que pasa en su contexto escolar respecto de este enfoque. También vas a realizar un cuadro comparativo con la información de los documentos que te vamos a anexar. Y bueno, ¿qué te puedo decir del proyecto de aplicación escolar? Tú ya aplicaste tu planeación didáctica. Ya aplicaste las actividades que diseñaste y en este momento del módulo haremos una retroalimentación, un análisis de esos logros, de esas dificultades, de esas situaciones que identificaste y que están siendo necesario modificar o cambiar o al contrario, que es necesario que tú las sigas aplicando porque han dado éxito en tu tarea escolar. De esta manera cerramos el proyecto de aplicación escolar con nuestra retroalimentación que será de gran ayuda para ti. Y bueno, también concluimos nuestro curso con este módulo y no está por demás decirte que me siento muy agradecida del interés que mostraste durante todos los módulos. Yo soy parte de esta comunidad educativa que lucha día a día para lograr ese ambiente inclusivo. Me considero una persona muy comprometida con este enfoque y por lo tanto te agradezco que hayas permanecido. De igual manera el Instituto Superior Ibérico les agradece la confianza y participación a cada uno de ustedes. Gracias, enhorabuena y volveremos a estar con ustedes en otro proceso de formación continua que hable de inclusión educativa. Gracias. 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 Gracias.